Música Estimados amigos, a partir de este instante nos aprestamos a compartir un nuevo resumen semanal de noticias desde Villatranqueras. Comenzará en breve la construcción de la guardería infantil del CAIF, centro de atención a la infancia y a la familia en nuestra localidad. Ya está prevista inclusive su fecha de inauguración y se han logrado ya buena parte del alajamiento del local. Sobre estos importantes logros y el funcionamiento futuro de la guardería, nos informa la señora Sonia Contardi de Galarraga, presidente de la Comisión Local de Apoyo al CAIF. Se formó el 4 de septiembre del 91, integrada por vecinos de la villa e impulsada por la Intendencia Municipal de Rivera. Y desde entonces viene trabajando para reunir fondos para crear una guardería que atienda a los niños carenciados de la villa. ¿En cuanto a las edades de los niños? Esos niños van a ser hasta 5 años, 5 años inclusive. Se van a tener que atender a los niños carenciados que las madres necesitan trabajar, que necesitan una buena alimentación. ¿Ya está prevista la fecha de iniciación de las obras de edificación y la posible inauguración, por ejemplo? Sí, está previsto iniciarse las obras los primeros días de octubre. Y se cree que se podría inaugurar los primeros días de diciembre. Tal vez ande por el 12 de diciembre. Si corre todo como está previsto. ¿Qué organismo va a estar a cargo de la edificación? La edificación corre por cuenta de la Intendencia. Y el terreno fue donado por un vecino de la villa. En cuanto al personal que va a trabajar allí, ¿tenemos alguna novedad al respecto? Sí, desde los primeros días también de octubre, desde el día 5, se van a tomar inscripciones para personal docente y personal administrativo de limpieza doméstico. En el local de la junta local, desde las 13 a las 14 horas, durante 15 días hábiles. En cuanto al alajamiento del local, muebles y útiles, ¿ya se tiene conseguido algo? Sí, prácticamente se ha conseguido todo gracias a la colaboración del pueblo. Porque se han hecho obras y con el resultado de esas obras se han ido comprando moquet, toallas, de limpieza, almohadones, cortinas, manteles y conseguimos con finza la donación de todo lo que es de madera, bibliotecas, roperos, percheros, todo eso. Interesantes actividades viene realizando el grupo Interac local. Sobre estas novedades nos informaba así su vicepresidente Roberto López Pintos. Las reuniones se hacen cada miércoles en el centro de Artigas Uruguay a partir de la hora 20. Comenzamos a reunirnos hace aproximadamente un mes y nuestra directiva está formada por el presidente Daniel Cuadrado, por el vicepresidente quien les habla, la secretaria Cristina Costa, también tenemos secretaria de actas que es Adriana Duarte y como tesorero Aguito Dorse. En cuanto a lo que van a realizar estos días, ¿podrías darnos la programación exacta? Sí, el lunes 21 de septiembre y lunes 22 de septiembre, martes 22 de septiembre, perdón. El lunes 21 tenemos voleibol y básquetbol en la Plaza Deportes a partir de la hora 14. Y de noche tenemos junto a la discoteca Concierto, por primera vez traemos la pantalla gigante. Al otro día, el día martes 22 de septiembre, a la hora 14 tenemos un cine, para niños un matiné, pasando unas películas de dibujitos animados y luego algo de Disneylandia. Y a partir de la hora 20 tenemos dos películas, Robin Hood y Terminator 2 con Jossan Egger y Kevin Costner la anterior. La entrada van a ser precios módicos y se calcula para el matiné mil o mil quinientos pesos y tres mil pesos para adultos, o sea, a partir de la hora 20, el martes 22. La Asociación de Padres de Alumnos Liceales, APAL, viene trabajando intensamente y ha previsto para las próximas semanas interesantes actividades benéficas. Al respecto, dialogamos con la señora María Cristina González de Suárez, presidente de dicha asociación de padres. El próximo 26 de septiembre tenemos programado un baile de presentación de quinceañeras. El baile va a estar animado por la Orquesta Tinta Roja y vamos a cobrar una entrada a los caballeros de 7 mil pesos, a las damas de 3 mil pesos y las mesas 5 mil pesos. Con el número de la entrada vamos a sortear una lámpara y aprovechamos esta oportunidad para citar a todas las quinceañeras de la villa que se inscriban en el liceo para integrarla al baile. ¿El local de realización del baile? Va a ser el local de la Artigas Fútbol Club. ¿Y para las próximas semanas, el próximo mes, ya hay prevista alguna actividad por parte de ustedes? Sí. Para el día 24 de octubre realizaremos una cena show baile que ya es el tercer año que lo vamos a realizar. Tenemos la colaboración de los vecinos de la villa para toda la cena. El señor Monterrubén Mecol dona una vaquillona que va a ser preparada por el Butantán. Tenemos los tickets a la venta por el valor de 25 mil pesos. El ticket incluye una rifa en el cual el primer premio va a ser un juego de dormitorio con colchón, el segundo premio va a ser un tres en uno y el tercer premio una cocina. Durante la cena vamos a tener un show casi seguro con la presencia de Teresita Minetti y al final de la cena un baile con el grupo Revelación. ¿Ya está previsto la inversión de los fondos que ahí se obtengan? Sí. Nosotros ya hace un año que estamos alquilando una casa al lado del liceo porque el liceo que tenemos en la actualidad no alcanza para cubrir las necesidades porque el liceo de esta villa tiene 350 alumnos y tenemos aparte de primero, segundo, tercero y cuarto se han creado los grupos de quinto y sexto también que era una necesidad que había en la villa porque los alumnos tenían que ir a Rivera. Ahora con esto acá mismo pueden cursar quinto y sexto del liceo. Y mientras se construye el nuevo edificio liceal tuvimos que alquilar una casa que a par la está pagando. Además trabajamos para comprar libros y todo lo que necesite el liceo para eso son los fondos. Y lógicamente ya con miras al nuevo edificio inauguradas en los próximos meses. Justamente. Tenemos también pensado comprar un equipo de amplificación que es una necesidad que tenemos y un gasto grande que vamos a tener es todas las cortinas del edificio nuevo que nos van a costar unos cuantos pesos. Después de una breve pausa continuamos. Amigo productor, en esta zafra lanera 92-93 existe una muy buena perspectiva para el precio de su lana. Comercialícela a buen precio y al contado. No pague fletes ni comisiones. Véndala a Barraca y Veterinaria Tranqueras, que además le ofrece toda la línea de sales minerales Cobalfosal. También le ofrece bolsas para lana. Y el famoso Ectomí, un producto 100% eficaz contra la mosca del cuerno y la garrapata. Por todas estas ventajas, venga a Barraca y Veterinaria Tranqueras. Pare, entra y vea qué ofertas tiene Casatito. Venta exclusiva de Portland Artigas, con sello de garantía de fábrica a 22.500 pesos en la bolsa. También somos representantes de Afrechillo Caorci. Casatito en 18 de julio y Atilio Paiva. Lo que usted necesite para instalaciones eléctricas y sanitarias, herramientas, electrodomésticos y repuestos para bicicletas, lo encontrará en Osorio Electricidad, al lado del juzgado. Si usted necesita renovar su mobiliario, venga a Mueblería Tauro. Venta de muebles nuevos y usados y todos los artículos para el hogar. En Mueblería Tauro, seguramente usted hará su negocio. Una nueva empresa de transporte de pasajeros unirá Montemideo con Artigas, pasando por nuestra localidad. Se trata de la empresa CUT y comenzó hoy lunes sus servicios en forma oficial. Mientras que el día sábado arribaron a Villa Tranqueras tres unidades de la empresa en viaje promocional. Para saber más detalles de horarios, frecuencias y otros detalles, dialogamos con uno de los titulares de la firma, señor Rubén Carminati. Presente acá. Nuestra empresa tiene muchos años de existencia, es decir, tiene más de 60 años de carretera, porque era mi padre el fundador de la empresa Primitiva, cuando los coches eran otras cosas, nada que ver con lo que es ahora. Si ustedes vieran lo que era, que yo tengo fotos que lo registran. Y después fue creciendo y cambiando inclusive de nombre, porque la primera empresa tenía un nombre. Después hasta que un día apareció la empresa ETA, que ustedes la deben conocer, porque va desde Friventos a Rivera. Esa fue la Primitiva, la última madre de estas empresas que tenemos ahora, una de las cuales es CUT y Corporación. Y esta corporación que viene ahora, aquí es ganadora de la licitación de los servicios de onda que se licitaron a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la que intervinieron cuatro empresas, y la nuestra tuvo la suerte de ganarla. Y nos concedieron los servicios a través de la Ruta 5 y la Ruta 30, haciendo por supuesto todas las capitales de departamento Menos Florida, hasta la ciudad de Artigas. O sea, unimos Artigas con Montevideo en dos frecuencias diarias, saliendo de Artigas de mañana a las 6 de la mañana y a las 23 horas de noche, y en un servicio que nosotros llamamos de punta a punta, es decir, ese va a ser el servicio más directo que tenemos. Y de Montevideo salimos a las 11 y media de la mañana para salir de nuevo a las 21 horas. Es decir, todo esto tiene una finalidad, es tratar de cubrir el mercado, que yo sé que está muy bien atendido por Turil. El señor Dorsey va a ser nuestro agenciero, que ya tiene experiencia de muchos años, porque él era agenciero de onda. Y bueno, recién estuvimos conversando, estaba habilitando un local, pienso que va a salir todo muy bien. También unibuses nuevos. Estos son los últimos unibuses que tenemos, van a estar destinados a esta zona junto con otros más de este porte, son todos muy parecidos, puede haber una diferencia de años, porque la flota nuestra es muy nueva, es muy joven, gracias a decretos de importación que facilitaron la traída de vehículos, pudimos comprar unibuses en estas condiciones, o marca Volvo, carrocería Nilsson, o buscar, como se llama ahí en el coche, ustedes lo firmaron muy bien, pienso que va a salir muy bien como corresponde. Los colegas de Radio Reconquista, en el marco de su décimo séptimo aniversario, trasladaron a Tranqueras parte de sus celebraciones, promoviendo interesantes espectáculos el pasado fin de semana. De esta manera dialogábamos con sus titulares, señores Eberildo Viera y Lucy Grau de Viera. Y nos sentimos muy contentos, muy honrados de estar aquí en Tranqueras. Hace muchos años que sentimos en esta villa aquel calor humano y aquella receptividad, aquella fuerza, que a veces las grandes ciudades, y no refiriéndome a Riviera especialmente, sino a cualquier otra, se pierde un poquito. Y que en las pequeñas poblaciones, y en estas como Tranqueras, son pequeñas de repente en su cantidad de gente, pero son enormes, son grandes en su calor, en su corazón y en su cariño. Y bueno, con relación a nuestra posición, a nuestra unión con nosotros, voy a dejar a mi señora Lucy que explique un poquito de eso. Bueno, realmente es una alegría siempre venir a Tranqueras, yo lo hago desde mi más tierna juventud, se puede decir. Y acá siempre coseché muy buenos amigos. Entonces cuando se planteó el venir a trabajar con la radio, en el deporte, en Tranqueras, me encantó la idea de ponernos la camiseta de Tranqueras y venir a transmitir todos los partidos, todos los eventos de fútbol, y luego representar a Tranqueras, o con la camiseta de Tranqueras, acompañar con Fraternidad Deportiva, porque Tranqueras es la villa que no tenía la radio. Corrales tiene su radio, Bichadero tiene su radio, y Tranqueras tenía que tener. Entonces Reconquista inmediatamente adoptó a Tranqueras, nos pusimos la camiseta y de ahí comenzó a surgir nuestro amor por esta villa, por esta gente tan amiga, tan generosa. Y en cierta medida Tranqueras nos ha adoptado a nosotros también, ¿verdad? También, porque ya nos sentimos un poco de la casa, ¿no? Y ahora, bueno, como el aniversario de la radio lo festejamos en septiembre, fue el 15 de septiembre, tratamos que dentro de la semana aniversario de la radio Tranqueras también estuviera incluida en la programación. Y esa programación consta de, bueno, ahora de mañana se está llevando a cabo un periodístico donde tendremos la presencia de las autoridades departamentales, vendrá el intendente, don Martín Padern, y vendrán también seguramente el secretario, algunos ediles, pero fundamentalmente la gente de la villa puede arrimarse hasta la mesa de trabajo nuestra que está ahí en la puerta de la Junta y desde ahí vamos a conversar todo lo que se vive en Tranqueras, todo lo que palpita, toda esa fuerza, esa cohesión que existe en la gente de Tranqueras y que se manifiesta en clubes de servicios, en instituciones de carácter benéfico en pro de la comunidad. Eso sería lo primero. Luego, a las 2 de la tarde, vamos a hacer un paseo en bicicleta por la villa, invitamos a todos los que tengan bicicleta, que las decoren, que las arreglen, y vamos a hacer un paseo de reconocimiento por la villa en bicicleta y anteriormente a eso tenemos la colaboración del Cuerpo de Bomberos Local que va a hacer una demostración de salvataje, de un incendio, y también de Policía Caminera y de la Policía de Rivera, del Cuerpo de Apoyo, que estará con una demostración de los perros policiales y Caminera con una demostración de ayuda, de la ayuda tan invalorable que presta al viajero cuando está en ruta. Eso antes del paseo. Luego hacemos el paseo y por hoy culminamos la actividad acá. Mañana domingo nos venimos al Artiga Fútbol Club de noche y vamos a hacer un baile para festejar. Todo aniversario tiene que tener un baile. Si no se baila parece que no se festeja. Tenemos un baile en Rivera hoy sábado, pero vamos a tener en Tranqueras el domingo el baile en el Artiga Fútbol Club con tinta roja. Un baile familiar, un baile que queremos que concurra toda la gente, que disfrute. Vamos a tener muchos regalitos, vamos a elegir a una reina que nos representará, será la representante de Radio Reconquista acá en Villa Tranqueras, con unos premios muy valiosos y bueno, en general esa es la programación con la esperanza de cada vez estrechar más los lazos de unión entre Reconquista-Villa Tranqueras porque ustedes saben que muy próximo Tranqueras tendrá Tranqueras Video Cable. Ese emprendimiento que lo abrazamos nosotros también, mi marido y yo, para que Tranqueras pudiera ser, va a ser la primera que va a tener el video cable en el interior del departamento con la autorización correspondiente por la Presidencia de la República. Estuvo en Tranqueras el Intendente Municipal de Rocha, señor Irineu Riet Correa, en actividades de apoyo a la papeleta blanca para la instancia electoral del próximo primero de octubre. El mencionado jerarca comunal se reunió con vecinos y autoridades de la localidad y mantuvimos con él un interesante diálogo que pondremos en vuestras pantallas el próximo lunes. En referencia al mencionado acto electoral, podemos informar que la charla de instrucción a las personas que integrarán mesas en los circuitos se realizará el próximo sábado 26 en local a confirmar. Amplia satisfacción ha causado en Tranqueras la actuación de Cristian Yuli Bautista en las Paralimpiadas España 92. La tranquerense que compite en tierras españolas, según informaciones llegadas de España, estaría a esta altura compitiendo en las finales de lanzamiento de bala. Por encima de cualquier resultado, el haber llegado a esas instancias la hace merecedora de los mayores elogios. Felicitaciones a su entrenadora, profesora Mari Garín de Fuentes, a los familiares del atleta y, por supuesto, en la distancia, a Cristian Yuli. Invitamos a todos los tranquerenses a brindarle una calurosa bienvenida cuando rive a nuestra villa en los próximos días. Nos comunica la comisión de participantes de MEVIR 2 que el próximo sábado 3 de octubre habrá baile en el Salón Comunal con la animación del conjunto Los Ángeles de la ciudad de Artigas en beneficio pendiente a recaudar fondos para lograr el alumbrado público del referido núcleo de viviendas. Diversas actividades se vienen organizando incluyendo la celebración del 12 de octubre. La escuela número 124, con el apoyo de la escuela número 3 ha previsto actividades referidas al quinto centenario del descubrimiento de América entre los días 5 al 9 de octubre con clases abiertas, charlas por parte de profesores de educación secundaria, deporte interescolar, actos académicos, representación artística del encuentro de dos mundos, exposición plástica y otras actividades. El Club Peñarol, por su parte, ha previsto el primer gran rodeo de la Sierra Norte con actividades tradicionalistas los días 10 y 11 de octubre en el Abasto Municipal. La comisión de damas del Club Atlético Tranquilas, por su parte, han previsto para el día 11 de octubre un gran festival nativista con la actuación de folcloristas, danzas, pericón nacional y teatro criollo. Todo en la sede verde y negra. Y a partir del 10 de octubre se desarrollará en Tranquilas la Semana de la Juventud organizada por la Oficina Departamental de la Juventud, semana que incluye diversas actividades culturales. Al respecto, mantuvimos una entrevista con el funcionario de la citada oficina, señor Aldo Meneses, la adquirirá al aire el próximo lunes. Barraca y veterinaria Tranqueras, el emporio de la sal, 10 variedades distintas de sal para su elección y con los mejores precios de plaza, sales mineralizadas y comunes, y en una cantidad de 500 kilogramos le entregamos en su establecimiento sin costo alguno. Se disputó ayer domingo la primera fecha de la segunda rueda del torneo oficial de fútbol Copa Isauro Vargas en el Euclides Silva Vitencourt con los siguientes resultados. A primera hora Tranquilas derrotó a su tradicional adversario el Artigas Fútbol Club por dos goles a uno, lo alcanzó en la punta de la tabla y le quitó el invicto. A segunda hora, en el mismo estadio, se enfrentaron el club atlético Peñaluri con los mismos colores, venciendo con los mismos colores del fútbol club por cuatro goles a dos a los aurinegros. De esta manera, la tabla de posiciones indica que están primeros el Artigas Fútbol Club y el club Tranqueras con siete unidades cada uno. Lo sigue con los mismos colores del fútbol club con cinco. Posteriormente está el club atlético Peñaluri con tres unidades y cierra la tabla el club nacional de fútbol con dos puntos. La próxima fecha indica que se enfrentarán el Artigas Fútbol Club frente a Peñaluri y el club nacional de fútbol versus club atlético Tranqueras. Tendrá fecha libre con los mismos colores fútbol club. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Nos reencontramos el próximo lunes. ¡Suscríbete al canal!